Juliano Fernández y él quién es? Lolo Loldey Bueno, aquí estamos para filmar un video muy bueno que es la parte 2 de Les presento a Orlando y a Orlando mi amigo Los vamos a buscar, ok? Esperen un momentito Cerramos un cachito Le robamos las cosas a Orlando y a Ernesto Somos bien todos con ellos Le robamos las cosas Ahí vienen, cuidado Hola chicos ¿Vieron los Juliano y a Franco? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas? Ernesto Ya te dije que no te metas en los videos Ah, bueno Este chiquito es Ernesto Él siempre quiere jugar conmigo pero no lo dejo porque es muy pesado O sea, ¿entienden? Bueno Ah, aquí están nuestras cosas Ya les he encontrado Hola, ¿qué tal? Ya me grabé en la escuela de Marremes y Zambas y Zafresis En la escuela de Para aprender a A cosechar fresas Te graduaste a los 10 años Por eso tiene esto Porque solamente sabe cosechar Fresas y nada más Eh, chicos Les voy a contar algo Sé tocar No sé tocar la flauta Pero igual la toco Yo puedo tocarla Ay, miren esto Vienen mis amigos Esperen Esquik, esquik Esquik, esquik Esquik, esquik Esquik, esquik 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 Eh, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Sí Ah, cierto ¿Qué pasa? A mí no le sacaste las cosas a Pozo Sí Vamos a hacer Ok, le sacamos las cosas Hola, estoy bien nerd Me giró a D Y cosechó fresas No, ahí viene ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos chiquillos? Le acabamos de sacar las cosas ¿Y no te das cuenta? Juliano, ya no dije Que no le sacas más las cosas Ok Voy a tocar la flauta Ok Voy a tocar la flauta Ok Toco bien feo Pero no me importa ¿No es cierto? Ah, bueno Vamos a estudiar Vamos a estudiar hoy Y nos vamos a comer siete libros Para estudiar bien, ¿no? Sí Y tengo un signo de pregunta Porque no sé qué significa ¡Bee! Ya te dije que el signo de pregunta Se usa para Cuando preguntas algo Las palabras lo dicen Por eso se graduó Para cosechar flechas ¡Bee! Ernesto Ya dejá de burlarme Ya volví Ya volví Ya volví Ya me dije que no soy Ernesto Soy Orlando Te olvidas de todo usted No Estaba pateando Estaba pateando a A Lolli Ah, ok Lolli Es bien feo, ¿no? Sí Entonces se voló mi sombrero ¡Otra vez! Se está burlando de mí Tienes problemas, chico Voy a ir a ver ¡Vení acá, Julián! ¡Vení acá, Julián! ¡Ping, ping, ping, ping! ¡Tantelota! ¡Pish! ¿Era Franco? ¿Era Lolli, digo? ¿O era...? Soy Lolli Ah, ok No, mentira Eh, chicos Les voy a decir algo Yo también toco la flauta Pero la toco mejor con Lann Ahí viene ¡Viene Ernesto Sufrano! ¡Viene Ernesto Sufrano! ¡Ah, corre! ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están esos babosos? Hijos de la osa Les vamos a decir algo, chicos Tengo un café Les tengo un acertijo Es verde de abajo Rayado Naranja Y blanco ¿Qué es? ¡Pónganlo en los comentarios! ¡Lol! Y ahora vamos a jugar un rato Con unos chistes ¡Ajá! Espera Esperen que traigo mis libros de chistes Ok Se vuelven un buen rato, eh ¡Ajá! Les cuento un chiquito ¡Son bien horribles esos chistes! ¡Qué tiene él! Bueno, les voy a decir otra cosa A ver qué El más horrible Mi lista De Nombres que No me gustan Es la más horrible del año Y no la voy a decir Porque Ah, en este cuadro Es lo online Nos metimos en tu pieza Y por eso Lo vamos grabando El cosa en tu pieza Ok, chicos Les vamos a decir Que a vosotros Se me encanta Que sean los suscriptores Se me cayó la cámara La cámara se cae Ay Espera, chicos Hay un problema Ay, Dios ¡Ajá! Tenemos que llamar a Loldai ¡Loldai! ¡Ven para aquí ya! Sí Y se veía que una vez ¡Ey, Loldai! ¿Qué estás haciendo ahí Burlándote de mí? ¡Ya! ¡Pfff!